El Poder Judicial informó este martes 21 de marzo sobre el reconocimiento por el buen trato y atención eficiente a las personas usuarias de manera responsable, con destreza y pasión, que fueron las cualidades que hicieron merecedor del premio póstumo Luis Paulino Mora Mora a Carlos Romero Rivera, quien en vida se desempeñó como contralor de servicios aquí en Pérez Celedón. La Corte Plena otorga esta distinción a la persona profesional que, sin ser administrador de justicia, por su quehacer profesional en cualquier área de conocimiento hubiese influido en el mejoramiento de la administración de justicia, haciendo posible su eficiencia y el acceso de las personas ciudadanas al servicio de la justicia. Romero Rivera se caracterizó por su integridad, extraordinario espíritu de servicio y mística, distinguiéndose por su compromiso con la especial atención de las personas usuarias que pertenecen a los grupos más vulnerables de las zonas alejadas del circuito donde servía. Organizaba, coordinaba y asistía a giras para atender requerimientos, indicó el comunicado. Para la magistrada Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, el legado de Carlos dejó en el Poder Judicial es impresionante. Por su desempeño siempre lo realizó con pasión mística y responsabilidad. Carlos Romero tenía más de 14 años de trabajar en el Poder Judicial. Se destacó en las contralorías de servicios en Heredia, Cartago y aquí en Pérez Celedón. En esta última obtuvo su puesto en propiedad y se involucró de lleno con las visitas a comunidades indígenas como una forma de acercar la justicia a las personas usuarias que viven a largas distancias de los centros rurales. En tributo a Carlos Romero Rivera, destacado profesional del Poder Judicial como un ser humano extraordinario, recordamos su legado en muchas áreas de la institución. Un destacado servidor judicial ha partido de esta vida, pero su recuerdo quedará grabado para las personas que convivieron con él y todo el trabajo realizado en el Poder Judicial, concluyó el comunicado sobre este tema.